Matina, mi sona al chato, bella chao, bella chao Matina, mi sona al chato, y otro a todo el invasor O partidiano, porta a mi vida O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao O partidiano, porta a mi vida, y mi siento de morir E se yo muojo, da partidiano O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao E se yo muojo, da partidiano, tú me debiste pedir O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao O bella chao, bella chao, chao, chao E se yo muojo, da partidiano, tu me debiste pedir Chao, chao, chao. Vélez en ti, que pasará, no, mi dirá, no, qué versión. Vélez en ti, que pasará, no, mi dirá, no, qué versión.